Tras el evento en donde dieron a conocer al ganador del concurso de la marca País, impulsado por el Ministerio de Industria y Comercio, el diseñador P.K. Loiri brindó detalles del proceso de selección de los logos. El mismo indicó que hubo una gran calidad de trabajos en los diseños presentados. Este fue un concurso abierto, muy transparente, en el que cualquier persona que quisiera participar podía hacerlo. Y eso, sin dudas, creo que fue una muy buena idea. Luego, con respecto a la selección, si recuerdo bien, fueron 365 diseños que vimos. Y luego hicimos una selección un poco más reducida. Y de esa selección más reducida, los miembros del jurado eligieron a los cinco finalistas. Una vez que elijamos el logo, empieza el verdadero trabajo, que es hacerle llegar a todos los vecinos de la región y del mundo esta nueva imagen de Paraguay en América Latina, en América del Norte, en Europa, en Asia, para que la gente inmediatamente cuando vea esta imagen pueda pensar en Paraguay, en lo bueno que es Paraguay para hacer negocios, que es gente confiable, que es gente amable, no solo en lo personal, sino también en lo comercial. Además, indicó que no se trata de solo un logotipo, sino que significa de que pueda identificarse a nuestro país y su gran calidad de producción a través de esta imagen. Destacó que se encontró con una gran calidad e interés por parte de los participantes. A su vez, afirmó que el nuevo diseño podría traer beneficios al Paraguay.